PILAS ARMENIA Se movilizaba una motocicleta que no apareció en ningún momento y que podría tratarse de un atraco. El cuerpo sin vida del docente fue encontrado en el sector del Paraíso, en Planadas, departamento del Tolima, y él era profesor, estaba en periodo de prueba en la escuelita posconflicto denominada Institución Educativa Rubí. Era un docente muy apreciado en la ciudad de Calarca, como quiera que fue profesor en la Institución Educativa León de Greif de la ciudad de Calarca. Lamentamos profundamente y estamos enviando desde PILAS ARMENIA un mensaje de solidaridad a la familia de este docente que fue hallado en horas del mediodía del pasado miércoles en zona rural de Planadas, en el Tolima. Información para PILAS ARMENIA.